¿Quieres vivir un fin de semana inolvidable? Ven este viernes, sábado y domingo a Flamingo Night Club y disfruta de nuestros shows candentes shows de bombones, shows de espuma, shows de candelas y mucho más Hora 6 de la tarde en adelante Cover 2 dólares con derecho a una bebida gratis Sebe bebida gratis Ubícanos sobre la carretera que conduce de Santa Ana hacia Huachapán Entre Chalchua y El Refugio Flamingo Night Club